En este momento se tiene una orden de captura demandada por el excesivo 54 que era el municipal conveniente de control de garantías por el delito de secuestros archivos. Tiene derecho a indicar a la persona que se va a comunicar su apreción derecho a guardar silencio que la manifestación es que haga poder hacer susadas en su contracto que no está obligada a dar contra el córrube compañera, permanente, comandero permanente o pariente dentro del cartográfico de consaguinidad por civil o de ninguna generación. Tiene derecho a que tiene el signor de introducción que nos va a dar confianza en el menor tiempo posible de no poder hacerlo. En el segundo nacional de la Secretaría Pública se va a estar mucho detrás. ¡Gracias! 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 Gracias.